Ahora la pone un invitado muy especial, pero Andy, ¿a ti te gusta la bachata? A mí me encanta la bachata. Y sabes bailar bachata, ¿no? Claro que sí. Con los movimientos que haces. Yo bailo de todos. Al competir a Andy también le gusta la bachata. De verdad. Pues te les tengo un invitado muy especial y se trata de Jean aquí en TDA. Bienvenido, Jean. Gracias. Y la gente, si no, ese nombre es tan cortito, pues no, mi amor. Él es Jean Carlos Manuel Vargas. ¡Wow! Como artista es Jean. Yo te quiero felicitar, Jean, porque este trabajo discográfico está espectacular. Espectacular. Además que sé que la bachata corre por tus penas, porque aún y cuando nació aquí en los Estados Unidos, padres de orígenes dominicanos, amantes de la bachata, y que hicieron que te gustara ese ritmo musical. Así es. Cuéntanos. Bueno, mi papá era músico y desde bien pequeño siempre he estado alrededor de lo que es música. Y a mis tíos también les encantaba. Cuando nos juntábamos, la familia siempre era un momento donde la familia compartía, nos juntábamos a tocar guitarra, a tocar piano, y nada, fue una cosa bien, una experiencia muy buena. Jean, mira, hoy estamos celebrando aquí en TDA el Día del Niño. Cuando tú tenías esa edad, cuando estabas más chiquitito, ¿cómo fue que nació ese amor por la música? ¿Comenzaste a tocar instrumentos? ¿Cómo se dio ese paso? Bueno, a lo primero era algo que no lo cogía en serio. Solo lo hacía porque mi papá... Por COVID, reuniones familiares. Pero ya a la edad de 16 años, cuando entras por primera vez a un estudio de grabación, dices, esto es lo mío. No, además que leí que declaraste que fue amor a primera grabada. ¡Ay, sí! ¡De verdad! Sí, así fue, pero al principio no tenía la experiencia de grabar, eso coge mucho tiempo. Entonces, cuando lo hice, dije, wow, a mí me gusta, aunque... Esto es lo mío. Exacto. Pero vengan acá, la cosa no es así, que el muchacho grabó y ya. No, mi amor, lo descubrió el mismo productor musical que descubrió a Prince Royce, a Aventura y a Xtreme, y es, ma'am, cuéntanos. Imagino que tú estás en la bachata, tienes una ventaja con las chicas, ¿no? Porque a las chicas les encanta la bachata, también la canción del amor. ¿Ah, sí? Bueno, sí, 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 a ustedes les encanta la bachata. Por supuesto, mira, a mí me encanta bailar bachata, me parece algo muy... Romántico y sensual. Romántico, sí, con tu pareja o para coquetear. Los hombres para ayudarlas a unas chicas. Y a las pequeñas le encanta la bachata, sí. Aquí él te va a enseñar a bailar bachata, ahorita. ¿Ariana, te gusta la bachata? Ella no sabe qué es la bachata. ¿Qué es bachata? Me encanta que no sepas, ¿sabes por qué, Jean? Primero quiero que nos des tu Twitter e Instagram, si lo tienes, para que todas tus fanáticas te puedan seguir. Y después quiero que le enseñemos a Ariana qué es la bachata. Pueden seguirme detrás de las redes sociales, arroba es jeanoficial, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Así es, para estar pegaditos. Pero, a ver, ¿qué se te ocurre a ti por bachata? ¿Qué puede ser? ¿Un movimiento rápido o lento? ¿Rápido? Pues vamos a probarlo, ¿no? Claro. Vamos a que nos ponga un poquito de musiquita y a ver cuáles son los pasecitos básicos de bachata para que estas chicas... Del tema musical. ...baile bachata, Jean. Que está promocionada a chicas. Claro que sí. Que se llama Ken Stein's Love y lo estamos escuchando. A ver, vamos a bailar, Adriana, vente. A ver, si nos suben el volumen aquí, sería buenísimo. Uno. Vale. Cansado de caminar, sin alguien a quien amar, yo me quiero enamorar. Y si pudiera encontrar esa personalidad, a quien mi amor entregar. Because I can't find love, I can't trust no one with my heart. My heart. Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love. To trust love. Once again, Miss Jean, too strong. Javier, let it rock. A veces me encierro en mi cuarto imaginar En el perfecto amor Como la llevaría el signo a sonar Y darle mi atención Pero de una vez reacciona Mi corazón Y como un cobarde Yo le corro a mi emoción Cansado de caminar Sin alguien a quien amar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar Esa persona ideal A quien mi amor entregar Cause I can't find love I can't trust no one with my heart With my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love Cause I can't find love I can't trust no one with my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love For me to trust love Can't find love Just love Just love Just love Just love Can't find love Just love And love Damn girl Tomorrow Y But You broke my heart Tampas que me fixe.